Buenas tardes Lorena, buenas noches, escucha, yo soy completamente estordido con la tua presencia Oye, enhorabuena, el intercampeón, el intercampeón, el intercampeón, porque Lorena es de Madrid, y habete preso Mourinho, va a llenar en Madrid, quizás, ¿tú sos madridista? Sí, bueno, ¿estás muy contenta? Bueno, veremos, veremos, buenas tardes, buenas noches Lorena, ¿de qué vamos a hablar? Muy bien, vamos a hablar primero de dos cosas, pero primero vamos a hablar del músculo pubococígeo El músculo pubococígeo, ¿quién no se recuerda del músculo pubococígeo? ¿Tú sabes dónde está el músculo? Sí Sí, no, en la zona de los... Parietal, la zona pubococígeo En el pubis, un poquito, o sea, el músculo pubococígeo es muy importante, sobre todo para las mujeres Para las mujeres, muy importante Para la dona, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si el músculo está fuerte, fuerte Fuerte, bellísimo, fuerte, si el músculo es fuerte Exacto, en la penetración, el músculo atrapa el pene, la vagina, cuando se introduce el pene, lo aprieta ¿Puento socurso? Sí Y entonces, la penetración es más placer, porque se aprieta el pene Porque si la vagina stringe el pene... Exacto Y el roce es más... El roce, la penetración... Sí, el roce... Sí, el roce El roce, avanti y indietro, súper bien Eso es Es más potente Es muy potente El orgasmo del hombre es más grande ¿Ah, sí? Claro, porque la vagina aprieta, entonces llega más sangre al pene y se libera con más... ¡Qué meravillas! Exacto Es bello Para el hombre es muy bueno, para la mujer también ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se ejercita el músculo púbeo cochilleo? El músculo, lo podéis hacer vosotros aquí, todo el mundo, tú y yo, mientras estamos hablando Se contrae y se relaja, se contrae y se relaja La contracción de lo musculazo Exacto, hazlo Hazlo Un momento ¿Lo estás haciendo? Soy como un fiasco del mundo No, no, tú hazlo Yo lo estoy haciendo, ¿me lo notas? ¿No me lo notas? Mira, contrae, relaja, contrae, relaja ¿Puedes hacerlo? Primero, cuando se entra todo el dedo, segundo, me lo notas Claro, que te lo noto Todo el público, con las piernas en el suelo Se ponen las piernas en el suelo y entonces se contrae la vagina, en el caso de las mujeres Y los testículos, en el caso de los hombres ¿Sí? Bien, se contrae, se relaja Contrae, relaja, ¿lo notas? Perfecto Ese músculo, ese músculo pubococicio tiene que estar fuerte Mira, comando, un músculo pubococicio fuerte es importante Es importante, para los hombres es importante para controlar la eyaculación Ah, ahora yo no lo uso tantísimo Es un trabajo Es un trabajo, pero... Es un trabajo increíble Pero es un trabajo que puedes hacer sin que nadie se dé cuenta Por ejemplo, estás trabajando delante del ordenador, la computadora ¿El ordenador? Ah, sí Estás sentado y estás contrae Estás sentado, no sé para niña Tanto lo usa un poco No se nota Me interesa Bellísimo ¿Qué te parece? ¿Bien? Muy bien Muy bien, qué bello Esa es la primera lección de hoy La primera La segunda Vamos a ver unos juguetes eróticos ¿Unos juguetes eróticos? Jocos Vergogna Vergogna No, 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 no es lo usiamo Il gioco erótico Sì Fate introduzionale Allora, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eh, ciao Eh 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 Hemos traído un ejemplo, Maurizio, un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Scusa, scusa, Mauri, scusa, ma ci dobbiamo... No, mi spiace No, Andrea, no Eh, no, lo so, ma è... Purtroppo ci dobbiamo fermare per pochissimo, quindi... Ma stiamo giocando con... 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 Eh, lo so, ma è... finiamo di giocarci tra pochissimo scusa eh state con voi ancora un pochino state con voi musica spagnola per una donna spagnola meravigliosa Lorena Berdù bueno vamos a ver ce ne avevamo interrotti al grano no? andiamo al al grano alla question alla question ah scusate alla question mira la passata semana hablamos del punto G femenino ti acuerdas? la settimana scorsa abbiamo parlato del punto G femenile si este aparato che traído es un vibrador che che estimula se te cae la baba estimula che della baba scusate io sono un anciano può essere questo con lumbio assurdo no vibrator baba scusate no no mira la forma es hacia arriba recuerdas donde esta el punto G femenino donde esta a 5 cm de la entrada de la vagina muy bien si esta es la vagina la ramificación de la terminación nervosa muy bien mira si esta es la vagina introduces este vibrador en la vagina y va a estimular la zona del punto G si existiera el punto G que no lo sabemos comprendes no se sabe si existe el punto G esta es una zona esiste no existe no se sabe pero este tipo de vibrador es un misterio pero este tipo de vibrador estimula esa zona de acuerdo questo questo estimula proprio mira toca no notas si bien entonces esto estimula el punto G también se puede utilizar para si puede anche utilizare per si perfectamente para estimular el clitoris perfectamente una mujer que no tiene orgasmos o que le cuesta obtener orgasmos le cuesta con esto con este tipo de juguetes es muy fácil obtener orgasmo es fácil bien esto se puede utilizar en la relación sexual y ser divertido divertente y además esto asegura casi 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 el orgasmo un juguete aunque de vergüenza si lo haces divertido con tu pareja puede estar muy bien divertite con la vostra fidanzada potete hacerlo tranquilo también el punto G masculino recuerdas donde está el punto G masculino no tenemos el punto G masculino claro donde está cerca de la próstata solamente se puede estimular introduciendo los deditos en el ano o un juguete o un juguete por ejemplo esto se puede introducir los hay hombres 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 los hombres hay juguetes más longos más largos sí casi un poquito más largo y más fino es mejor para la penetración de acuerdo esto se introduce en el ano suavemente y a la vez se puede masturbar el chico de acuerdo y el orgasmo es muy potente también eso perfecto y esto también se puede utilizar para una mujer perfectamente esto es para la pareja para jugar imaginación es bello la imaginación es para jugar ¿habete capito? capito es todo ¿verdad? capito eso yo no sí tú sí comprendo hombre que si comprendes perfectamente no sé si habete capito pero ¿qué cosa se dice en España de mí? mira mira este lo pon la mano ¿lo notas? la estimulación es muy suave y muy placentera es como una scossa una sedia eléctrica en miniatura una cosa buenísima ¿te gusta? venga llévatelo eso es y este también llévatelo con todo y yo rimango así con todo sí adiós gracias 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 arrivederci chao chico llévatelo